El caso tuyo dicen que tú vendiste todos los trates de tu casa, ¿qué pasó? Lo vendí porque la mamá me ha tenido un hombre que yo no quiero allí en mi casa. Ah, entonces ¿quién te puso la creña? Mami, me la puso. Vendiste todo y arrancaste la puerta. Todo. Quedas de que no viva allá y si tengo que hacer algo más, los huachos. Ok, ¿en nombre es tuyo? Quedas de que no viva allá. ¿En nombre es tuyo? Francés Plata Tejada.